Continúan la construcción de calles en los barrios capitalinos. En esta ocasión el vicealcalde de Managua, Enrique Armas, indicó que se han entregado 61 calles nuevas en el barrio anexo Villa Libertad del Distrito 6. En los próximos días tendremos tres largas calles nuevas aquí en este distrito. Estamos hablando de que aquí en el anexo tenemos ya un gran total de 14.200 pobladores. Estamos hablando de que aquí en el anexo de Villa Libertad tenemos a 1.826 familias que van a resultar beneficiadas con estas tres largas calles leonesas pero en Managua. Los hermanos de la alcaldía por orientaciones del comandante Daniel y la compañera Rosario están invirtiendo aquí casi 3 millones de Córdobas. Estamos hablando de 268 metros lineales de calles nuevas. Estamos hablando de más de 25 compañeros trabajando aquí en más de 15 días para que estas calles estén listas la próxima semana. De manera que a todos los vecinos de este sector ya para la gritería el 7 de diciembre estas calles estarán espectaculares. Más de 14.000 habitantes favorecidos. Aquí tenemos un promedio de 7, 8 personas viviendo por casa. Esta es una zona altamente favorecida todos estos años por el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Aquí se han entregado 61 calles nuevas este año a la población de la zona y en lo que a viviendas dignas y viviendas solidarias respecta también podemos destacar que aquí se han entregado ya más de 20 viviendas. Esta es una zona en la que se han hecho cunetas, calles, andenes, cajas, puentes, obras de mejoramiento vial, obras de drenaje pluvial. Una zona beneficiada con más de 70 millones de Córdoba en proyectos y que ya la otra semana estará lista para inaugurar estas preciosas calles, calles anchas que están construyendo los hermanos de la alcaldía de Managua. Ustedes pueden ver una gran cantidad de maquinaria pesada y una buena cantidad de trabajadores operando en esta zona. Ya mañana se comienza a poner el asfalto aquí. Mañana a esta hora ya se está poniendo el asfalto aquí de manera que tendremos ya prácticamente estamos entrando a la recta final de calles para el pueblo este año. Ya el día de hoy tenemos un avance del 96,67%. Ya el día de hoy estamos llegando a 907 calles nuevas, repito, estamos llegando a 907 calles nuevas construidas por el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario en esta linda Managua solo en este año 2022. 2022. Y esperen más, mucho más para todos los capitalinos y también por supuesto para todos los nicaragüenses en todo el país luego de esa gran victoria que el pueblo nicaragüense garantizó votando en la casilla 2 el pasado 6 de noviembre. Muchas gracias nicaragüenses por ese voto y por seguir garantizando miles y miles de proyectos para todo el pueblo. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Comienzas